Buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Este es mi canal de la experiencia tolteca, aquí a través del canal toltecayotl, con Frank Díaz. Hola, ¿cómo estamos? Y pues bueno, el tema de hoy va a ser la farsa del 2012 y pues vamos a comentar brevemente cuál es este contexto, ya que hay mucha desinformación circulando y es importante tener la mente clara para identificar que esto realmente es un circo, es un teatro que tristemente ha venido a denigrar a la cultura maya. Entonces, Frank, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿Por qué es una farsa o qué es este fenómeno? Mira, este show que hay alrededor del 2012, las profecías mayas y los mayas, estamos hablando de mayas de opereta, no de los mayas reales, refleja un problema de la cultura cristiana en que estamos viviendo. Nuestra cultura está llegando a un punto de anquilosamiento, es decir, se está esclerosando, se está poniendo rígida, no está cumpliendo con las expectativas de la gente. Te pongo un ejemplo de cómo no está cumpliendo. El libro de Apocalipsis, ahí en la Biblia, ¿verdad que lo dice clarito? Cuando se cumplan los tres ceros, ahí va a regresar. Bueno, en el año 1000 no regresó, en el 2000 tampoco. Entonces los cristianos han tenido que echarle mano a un mesianismo de una religión ajena, que es la religión mesoamericana, que supuestamente habla del 2012. Así que todo lo que estamos viviendo en torno al 2012 es la transferencia de una expectativa de los cristianos con respecto al 2000, una expectativa que no se les cumplió. No sé si te acuerdas del 99 el rollo que había, sobre el 2000, las sectas mesiánicas estaban, que no daban más, hubo todo tipo, creo que hasta suicidio, ¿no? Se suicidaron del templo, ¿te acuerdas? Que bueno, hubo de todo. En otras palabras, estamos viviendo una cultura que necesita desesperadamente un símbolo de renovación, porque sus propias instituciones culturales están fallando. Eso lo vemos por todos lados. Por ejemplo, la iglesia cristiana, las diferentes religiones cristianas, cada vez se vuelven más fundamentalistas, más idólatras. Eso lo estamos viendo ahora con estas procesiones de la gente a la basílica, van a adorar un trapo. Sinceramente, eso es lo que van a estar haciendo, adorando un trapo. Porque para adorar a Dios no hace falta ir a ninguna basílica y postrarse delante de un trapo. Adorar a Dios es tan simple como darle un pedazo de pan al que tiene hambre. Eso decía Jesucristo. O darle un sorbo de agua al que tiene sed. Ir a adorar un trapo es una blasfemia. Así de sencillo. Eso se daña por dentro y por fuera. Y entonces, estamos viendo una institución religiosa de 2000 años que está haciendo malabares para que no se le caiga el teatro. Los curas cogiendo niños, robando y corrompiéndole. La iglesia católica resulta que es la fortuna más grande de la tierra y sus intereses lo deriva de fábrica de armas. ¿Sabes esa historia? Es decir, es impresionante el grado de corrupción que hay detrás de las religiones. Entonces, tiene que echarle mano a un pueblo humilde, como el maya. A un pueblo que generó sus propias instituciones y que fue por eso despreciado y perseguido. Y que terminó siendo incluso esclavizado durante la colonia. Hay que echarle mano a ese pueblo para convertirlo en payaso. ¿Te das cuenta? Y es lo que estamos viendo ahora en internet, por ejemplo, con todos estos, y en televisión, con todos estos videos sobre las profecías mayas y demás. Es decir, mayas payasos. Mayas con plumas en la cabeza, haciendo lo que diga el productor. Porque no tienen el menor linaje de tradición real. ¿Ves? Y no es por que yo esté en contra de las plumas, es porque estoy en contra del mal uso de las plumas, que es muy diferente. Pues bien, el año 2012 que se ha asociado con el fin del calendario maya es falso. Hace ya más de 60 años que los antropólogos saben que esa fecha está incorrectamente calculada. Esa fecha la calculó un norteamericano, no un maya. Un norteamericano llamado Eric Thompson, y después otras personas, otros antropólogos, ninguno de los cuales era maya. Y en la actualidad es sumamente deprimente ver que ciertos abuelos mayas, digo abuelos entre comillas, ¿eh? Están repitiendo la fecha como si fuera asunto de tradición. Eso es falso, no es asunto de tradición. Eso es un invento. Se está hablando de unas profecías que inventó un señor llamado Ducear Guelles, que no aparece en ningún documento maya. Y por otro lado, y todavía peor, no se están mencionando los verdaderos documentos mayas. Yo no he visto ningún show de televisión, ningún gurú de la nueva era, que nos hable de los verdaderos documentos mayas, los que quedaron en los libros de Chilambalán. Esos documentos siguen sin traducir, o están mal traducidos, están arrumbados, hay como 8 o 9 chilames desaparecidos, y nadie ha mencionado, nadie ha preguntado siquiera dónde están. Se están moviendo cientos de miles de millones de pesos en torno al show maya, y no se ha dedicado ni siquiera a un 1%, a un 0.1%, por ejemplo, a traducir las profecías mayas. Estamos viviendo un estado deplorable de la cultura. Sí, tristemente, lo que se está haciendo es un atentado contra la cultura maya. Toda esta gente abusiva, chamanes, gurús, agencias de viajes, hasta, inclusive los mismos gobiernos que han tenido actitudes imprudentes, como es el caso del estado de Campeche, que con esa pseudo película, en la que hasta crearon piezas mayas falsas, con tal de dar solidez a sus argumentos, inclusive, eso realmente duele, y no nada más por el acto de la mentira, sino que trasgrede las normas, los principios de lo que es la cultura maya. Entonces, en este caso, hay mucha basura que se ha publicado, que se ha difundido en todos los medios, desde televisión, radio, impresos, libros, revistas, en internet, y es muy importante tener en cuenta de dónde viene todo este proceso. También hemos tenido oportunidad de ver, como comentaba Frank, de Arguelles, y la corriente, cómo viene la inercia desde los hippies, y todo este asunto, y también, por ejemplo, otra de las estupideces que salieron ahí, es como el caso de Pacal, que del astronauta, que es su lápida, yo sé si es increíble, que actualmente, todavía ahí en Palenque, va el guía de turistas, dice, sí, esta es la nave, aquí están los controles, cuando es una estupidez, entonces, ahora va a continuar todo esto, y bueno, habrán visto mucha información, en el caso de, me han preguntado, cómo identificar algo que tenga base, que tenga fuente, pues en primera instancia, pues, lo podemos identificar en el lenguaje, cuando vean por ahí, o escuchen, es el mono blanco resonante galáctico, ultravioleta, fosforacente, eso es basura, entonces, los mayas nunca hablaban así, también, o sea, que escuchen los tonos, oye, pero la basura también es negocio, sí, se trata de eso, ajá, exactamente, negociante de basura, basura cultura, ajá, entonces, mucha gente está, hasta inclusive, ahora hay mensajes de internet, que te dicen, si no posteas, este, esta, esta cadena, este, no vas a entrar en el portal galáctico, que se va a abrir, este, a las 12, 12, 12, y hasta ahora de Uruguay, ahora de Argentina, o sea, esas son idioteses, eso, este, es indignante, no, que, que lo manejen, este, de esa forma, y mucha gente de ilusa, pues sigue, sigue eso, no, también es irresponsable, ¿por qué? porque no se informa, y porque, como también comentabas, no, Frank, o sea, no, la cultura maya, dice, ¿qué conoces de ella, no? Realmente, ¿qué conocemos? Sus pirámides, este, Apacal, ¿qué es lo que, lo que existe muchas veces, no? Como nos decían los amigos mayas, la gente piensa que, que estamos muertos, o sea, que no pueden creer que estemos aquí vivos, y está esa gente que está sufriendo de, todas las mismas carencias que los mexicanos, y que otros pueblos del mundo, ¿no? La ignorancia, el hambre, el abuso, la violencia, en fin, y cómo podemos identificar, decías bien, de la basura, toda esta basura, están esas profecías mayas, que, este, pues, son muy entretenidas, ¿no? Sí, están, pero son cuentos, es una farsa, y no va a caer ningún, este, ningún asteroide, que, Koko Khan, quién sabe qué le puso a este arguello, Koko Khan, algo así, este, ni va a haber un, un, este, un brillo, un, este, chispazo, ahí desde el centro de la galaxia, todo eso son estupideces, entonces, ni se va a apagar el sol por tres días, por cierto, eso no veo como pueda ser posible, y tienen que ver que la tumba de la, acá, algo tanto que está, demostrando, es el nacimiento, del, del gobernante, que, de, adquiere el poder, la energía, del grano de maíz, para luego, para renacer, reencarnar, o sea, es una transformación, y eso, pues, que lo vean a través de todos los arqueólogos, y antropólogos, que, que es lo que también están interpretando, pero no es de, de ninguna manera, un astronauta, entonces, este, es tanto como decir que, este, el, mal llamado, mal llamado calendario, muy chica, este, es una nave estratégica, terrestre, es un ovni, entonces, pues, de hoy en adelante, cuando veamos el, la cuenta de tiempo mexica, vamos a decir, es un ovni, y también va a, va a concluir en una fecha, que acaba de pasar en el, este, el año nuevo mexica, no, que se mencionó, en este, que estaba señalado, por, por la lengua, de, dentro del calendario, y la, la fecha de, dos cañas, no, o si me equivoco. fíjate, que ya que mencionas eso, hay una cuestión, que el público en general, no se da cuenta, la cultura es, es un tejido, la cultura es un tejido, cada cosa tiene que ver, con todos los demás, sabes que si le arrancas, una hebra, una fibra, un tejido, debilitas todo el tejido, puede llegar al punto, incluso que empieces por un hilo, y terminas deshaciéndolo todo, y así pasa con la cultura, si, eliminas una unidad, eh, propia, y pones en su lugar, una apócrifa, con el tiempo, la apócrifa se mantiene, pero la propia desaparece, te pongo un ejemplo de esto, surgen unas, falsas profecías mayas, pero muy glamorosas, se le hace una gran propaganda, ¿ves? y perdón, pero la gente no recuerda, la traducción, de lo que el mismo Arguelles, pone en sus primeras, Trim Spill, que quiere decir, juego del sueño, no, no es una, no es algo, que esté mencionándose seriamente, que después, vaya, va, cuando la gente tiene flojera de estudiar, porque, por ejemplo, la astronomía maya, pues es una ciencia, y muy profunda, muy grande, y este, no con ver un programa de internet, leer tú, ya vas a aprender la astronomía, que tardó mil años, o miles de años, en llegar a su estructura, entonces cualquier persona, se convierte con un, un edificio de Arguelles, cualquier persona ya, se transformó en astrónomo, es tan idiota, como decir que, que una persona, con un código, penal, civil, ya se transforma en abogado, entonces, es la misma sandez, y lo más triste, es que esto está afectando, a los pueblos, y comunidades mayas, porque en lugar, de dársele, la oportunidad, de que ellos manifiesten, las creencias reales, se les da, la oportunidad, a, a, venerizos, a gente, que ni siquiera es maya, y como sucede, y les preguntas, ¿hablas maya, no hablas maya? ¿Y quién te, quién te enseñó esto? Me dicen, me entrenó, y los mayas no usan la palabra, entrenar, para llevar, el conocimiento, de transmisión, o algo, entonces, todo esto, está demostrando, que hay, una absoluta, falta, de respeto, a los pueblos indígenas, y lo peor, es que cuando termine, esta fase, a la que, se ha subido mucha gente, los culpables, van a ser los mayas, no, esta gente, que inventó, y que después, váyanse a las zonas, que ahorita, están programando, cuántos miles de pesos, por entrar a oír, a gentes, que no saben, nada, te están cobrando, cinco mil, cuatro mil, quinientos, diez mil pesos, por ir, a escuchar gente, que no tiene, nada que ver, con los mayas. Fíjate, no sé cómo lo voy a hacer, si, si, este, ya que lo mencionas, de hecho, el fenómeno es doble, no solo, se está, se está creando, una falsa cultura, lo cual, ya de por sí, nos dice, cuán frágil, está la cultura, la herencia indioamericana, sino que al mismo tiempo, se está haciendo, de tal manera, que destruye, lo que de auténtico, podía quedar, cuando una persona, tiene una idea, en la cabeza, es muy difícil, que se la saca, y ponga otra idea, si tú tienes una idea, de que la lápida, para acá, es una nave extraterrestre, bueno, eso va a inhibir, los estudios, sobre lo que realmente, es esa lápida, nos están diciendo, que gracias, a las investigaciones, auténticas, se ha descifrado, esa lápida, se sabe, que es la representación, de la resurrección, bien, de la resurrección espiritual, pues bien, no, los extraterrestres, siguen diciendo, que es una nave, aunque es evidente, que no lo es, no, gente como, Eric Fontanick, que habla, que en todas las culturas, van a contraer, los pasos extraterrestres, mira, si no estudias la realidad, y al mismo tiempo, tienes cierta inquietud, no te queda más remedio, que inventar hipótesis, estas hipótesis, desplazan el interés, auténtico, que puedan tener los jóvenes, o la gente en general, y el resultado, es que se empieza, a dañar la cultura, te pongo un ejemplo, por falta de interés, del público en general, se están extinguiendo, las lenguas, mesoamericanas, se han extinguido, tres cuartas partes, de las lenguas, que había aquí, a la llegada, de los españoles,